Juan Gabriel sigue siendo tendencia luego de que Joaquín Muñoz, ex-manager y amigo íntimo del cantante, revelara que el divo de Juárez no está muerto. En un inicio el ex-manager dijo que Juan Gabriel reaparecería el 15 de diciembre, pero sus fans se quedaron esperando, pues no fue así. Ante esta situación, Joaquín Muñoz dio una nueva fecha para la resurrección de Juan Gabriel por lo que si algunos le habían dado el beneficio de la duda, después lo tacharon de charlatán. Sin embargo, el ex-manager está tan convencido de lo que dice que aceptó ir al programa hoy para someterse al polígrafo. Durante el programa, el ex-manager respondió varias preguntas en las que sostuvo que Juan Gabriel sigue con vida, incluso, afirmó que por el momento él lo mantiene y que el cantante puede aparecer en cualquier momento. Los ánimos cambiaron cuando Marta Figueroa le hizo una pregunta que al parecer incomodó al ex-manager de Juan Gabriel. La periodista lo cuestionó sobre su relación con el divo de Juárez y le dijo que si era cierto que fue su amante. Tras la pregunta, Joaquín Muñoz se aceleró y pidió que le quitaran los cables que tenía conectados para abandonar la entrevista, pues al parecer se sintió humillado o ofendido. La respuesta del ex-manager sorprendió tanto que Andrea Legarreta, quien participó en la entrevista, tuvo que mandar a otra sección. A pesar de la sorpresiva reacción, algunos internautas aún creen que se trata de una farsa. Mira aquí la entrevista completa, de fuentes, YouTube, hoy anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments